Muy buenas tardes, gracias por estar ahí todos con todos nosotros. La verdad que cada vez sois más los que sumáis a esta comunidad para encontrar formas de desarrollar vuestro autoconocimiento, vuestro crecimiento personal. Como sabéis, estamos todos los días en directo hablando con profesionales del ámbito del desarrollo personal y luego un día a la semana nos juntamos con alguien que de una u otra forma también puede aportar su experiencia vital para que aprendamos. Hoy estamos con una fantástica deportista, la primera mujer en cumplir los 14-8 miles y además, pues eso, no es porque sea paisana, pero es que es una mujer que es referente y por la que yo tengo una especial admiración. Y le he pedido que se sume a este directo para ver qué podíamos aprender de ella, qué nos podía aportar. Entonces voy a hacer aquí un encuentro con Edurne Pasaban, que está ya esperando hace un ratito. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Bien y tú? Muy bien, muy bien, aquí, esperando. Te veía ahí que estabas esperando a que entrase la gente, cómo se animaba y aquí estaba diciendo, mira qué bien. Tanto se han animado que ya hay 400 y pico personas que esta comunidad, este grupo de personas que conectan conmigo cada día, pues tienen ganas de aprender, tienen ganas de escuchar, de hacer referentes que de alguna forma les pueden inspirar para estar mejor, para aprender de temas de los que vamos a hablar hoy, como por ejemplo la resiliencia o el empoderamiento de la mujer o el lugar que ocupamos en el mundo, la mujer y el deporte, tú puedes abarcar un montón de temas, ¿no? Y bueno, me parece chulo aprender de ti. Y bueno, gracias, sobre todo gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ti, gracias a, bueno, a que creas que soy una persona que puede aportar a toda esta gente que te sigue y que te escucha en todas estas cosas tan interesantes que haces cada día, que me parece increíble que puedas hacer una conexión todos los días con gente tan interesante y bueno, pues estar aquí para mí es un honor, o sea, que yo encantada. Bueno, pues por aquí también ya están diciendo que es un gustazo tenerte, porque Durne Pasaban, ya os digo, seas deportista o no, te guste la montaña o no, es un referente en su discurso, ¿no? Ella se dedica además también a dar charlas y a compartir sus aprendizajes y sus experiencias vitales con el resto de la gente que se pueden aplicar al día a día, pero ya la montaña en sí, Durne, es una metáfora de la vida porque ya el prepararte para un viaje, el prepararte para una montaña, se puede comparar con el marcarte objetivos en la vida, incluso superar objetivos o problemas que te surjan, porque la montaña en sí, en tu caso, es toda una vida, pero efectivamente es reflejo de algo que tú quieres superar o un objetivo que te marcas, ¿verdad? Totalmente, a veces cuando me pongo delante la gente a dar una charla y hasta mis padres me dicen pero tú qué les cuentas a estas personas que te escuchan tanto y digo, pues yo les cuento mi experiencia de vida y les cuento lo que he vivido en las montañas y para mí lo que ha sido todo esto, ¿no? Y en casa se les hace un poco difícil entender, pero cuando doy la charla les comento con la gente al final hay muchísimo paralelismo entre la vida que he podido tener como alpinista y nuestra vida porque al final yo me puse un objetivo que era subir las 14 montañas más altas de la Tierra. Todos tenemos objetivos en nuestra vida, si cada uno de qué nos está viendo ahora mismo haría un minuto de reflexión de cuál es tu objetivo en los próximos X años, todos encontramos alguno o personal o profesional o lo que sea y al final yo tenía claro cuál era mi objetivo y un poco pues el camino que he hecho para conseguir esto, pues todos los valores que al final y todas las características que necesita una persona para llegar a ese objetivo. Porque me imagino que para llegar a cubrir los 14-8.000 para alcanzar ese objetivo te has marcado una estrategia, has sido capaz de identificar cuáles son tus fortalezas y qué te falta para conseguirlo y también has tenido algo claro que ha sido un motor que te lleva a ello, que hablaba de los valores, ¿no? El para qué yo quiero cumplir este sueño, ¿no? ¿Qué quiero honrar de mi vida? ¿A quién se lo dedicaría o a qué de mi vida, no? Entonces ahí hay cosas que son como claves para conseguir un objetivo importante en tu vida, sean 14-8.000 como dice Durne o puede ser montar mi propia empresa, sacar adelante un proyecto más personal, escribir un libro, sacarme una carrera o correr un maratón, lo que sea, ¿no? Exacto, o sea, al final es un poco, los objetivos es el de cada uno, ¿no? Lo que sí era clave en todo este que lo que hagamos lo hagamos con pasión, que lo que nos propongamos sean objetivos propiamente nuestros, ¿no? Para mí esto es muy importante. Yo siempre digo que si algún día mis padres me hubieran dicho, mira, tú tienes que ser alpinista y tienes que hacer los 14-8.000, quizás, pues no hubiera sido lo mismo, no hubiera sido lo mismo. Yo, de hecho, si hubiera seguido el camino que me habían abierto mis padres, hubiera sido ingeniera y vete a saber dónde hubiéramos llegado o lo que hubiera hecho, ¿no? Pero yo tuve la capacidad de ver, y esto no lo tiene mucha gente, no porque sea más que... O sea, porque muchas personas no tienen la oportunidad que yo he podido tener, y seguramente tú también, Anne, de ver qué es lo que te apasiona, y entonces los objetivos o el camino a recorrer ya tenemos muchísimo ganado. Esto es verdad, mucho. Luego hay que tener otros valores, hay que tener tesón, hay que tener afán de superación, hay que saber muy bien, como tú bien has dicho, cuáles son tus virtudes y cuáles son tus debilidades también, y ser honesto con uno mismo. Al final, yo sabía que me gustaba la montaña, ¿no era la mejor alpinista del mundo? Seguro que no, pero ya sabía dónde estaban mis limitaciones, y esto me ayudó a conseguir lo que yo quería. Luego te preguntaré sobre esos momentos en los que dijiste, me doy la vuelta, ¿no? O, bueno, aquí se queda esto, ya no vi baqueo más, o, mira, este 8.000 ya pasó de él, ¿no? Pero antes de eso, me imagino que tú serías, pues eso, una chavala joven, deportista, montañera, ta, 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 que harías tus Pirineos, tus Dolorsmitas, tus Himalayas, lo que sea, y un día dijiste, 14.000, es eso, ahora, ¿no? ¿Cómo fue ese momento? O llegó poco a poco, o fue de repente, voy a por ello. ¿Cómo fue esa revelación? Eso es un poco un proceso, ¿no? Es un proceso de, como tú bien has dicho, o sea, es verdad, de donde somos ambas, tenemos, hay costumbre de que nuestros aitas, nuestros padres nos llevaban a la montaña, seguramente que a ti también, y entonces ahí, pues bueno, el contacto con la naturaleza, y esto siempre vino de la manera de tus padres, esto está así, ¿no? Y luego, pues empecé a dar los pasos, y es un poco al final, a ver, cuando uno se plantea un objetivo, tiene que ser un objetivo real, o sea, yo ahora, imagínate que, pues no sé, yo no sé hacer surf, y quiero, pues digo, ah, mira, pues algún día me voy a intentar ser campeona del mundo de surf, por ejemplo, ¿no? Yo creo que los objetivos tienen que ser reales, y tienen que llevar una serie de pasos, ¿no? Entonces, yo empecé en los Pirineos, de allí me fui a los Alpes, de allí a los Andes, y fui aprendiendo, o sea, al final, lo que tiene que ser, o sea, una persona para llegar a tener un objetivo, o conseguir un objetivo, lo primero tiene que tener la humildad de aprender de los que saben, y esto es muy importante en el camino. Entonces, fue un proceso que ha ido poco a poco, y ya llega un momento en el que, bueno, yo, para mí fue, a veces, encima hay una de las cosas que, cuando vas en este proceso, dices, bueno, ¿cuándo voy a escalar? O sea, ¿tú crees que algún día voy a ser, o voy a poder escalar una montaña a 8.000 metros? Y yo me acuerdo muy bien, y una cosa importante en mi vida, a los 18 años me fui con un grupo del Club de Montaña, gente mucho mayor que yo, a escalar a los Andes, ¿no? Y subimos montañas de 6.000 metros, la primera vez que yo hacía alta montaña, ¿no? Y me acuerdo perfectamente, había un hombre mayor que estaba en el grupo nuestro, y me dijo, cuando bajábamos de una montaña que se llama Chimborazo, en Ecuador, que era de 6.000 y pico, me dice, tú harás algún día un 8.000. En aquel momento, para mí aquello, o sea, yo lo he tenido siempre aquí, porque aquel Señor, de alguna manera, vio algo en mí, y también me ayudó a creer en mí. Cuando alguien te dice, tú algún día harás una montaña a 8.000 metros, es el momento en el que empiezas a pensar, oye, igual soy capaz de hacerlo, porque a veces nos falta esto, de creer en nosotros mismos. Y ahí fue el primer paso, en el que, después de aquello, de haber pisado los Andes y esto, pues dije, ¿por qué no? Probemos en el Himalaya, a ver qué pasa. Y así fue mi primer paso a la expedición. Había alguien que te dijo algo, que en el momento en que estabas tú también, te lo tomaste en serio, porque igual en algún otro momento, te lo dicen de otra forma, otra persona, o en otro momento vital de tu vida, y no lo recibes. Pero eso se te ha quedado también, porque de alguna forma, con permiso, pero igual era como que, estabas como con ganas de escuchar algo así, ¿no? Algo en que te decía algo, ¿no? Hay que estar receptivo. Atento a eso, eso sería receptivo, eso es. Claro, yo era, pues tenía 19 años entonces, entonces, es muy importante esas edades también para los jóvenes, ¿no? En el que les abrimos un poco esas ventanas, si esas, o sea, esa ventana de ser, eres capaz, o por lo menos, o sea, hacerles creer en el, en que, bueno, ¿por qué no? Y es verdad, si eso hubiera sido quizás en otro momento, en otro esto, pues, pues, pues no, pero, pero sí, 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 creo que en aquel momento surgió su efecto. O que sí. Tú eres de las que piensas que, en cualquier objetivo, en una alta montaña, el mayor enemigo somos nosotros mismos. A veces sí. Además de las circunstancias metrológicas, logísticas, materiales, tal. Bueno, a veces cuando, a ver, a veces cuando nos enfrentamos a objetivos grandes, no solamente depende del entorno, ¿no? Es verdad que en la cuestión de la montaña, pues, depende mucho del medio, de que haya buen tiempo, de la que la montaña esté en condiciones, y también en la vida, en cualquier objetivo, el momento que se está viviendo, o cualquier situación. Hay cosas que influyen en tener éxito y conseguir tu objetivo. Pero muchas veces es la actitud que tenemos también en frente a lo que nosotros nos proponemos, ¿no? Por eso digo siempre que es muy importante, que es lo que hagas, lo hagas con pasión, porque eso te va a hacer que, ante esos objetivos que tú te plantees, y sean difíciles, porque a mí 14 montañas de 8.000 metros me han costado 27 expediciones. Imagínate cuántas veces hay renuncias, cuántas veces he tenido que dar la vuelta, y todas estas cosas, ¿no? Entonces, puede ser, o sea, cuando vemos una cosa difícil, hay que, o sea, la clave está en, bueno, quizás, la próxima vez, o sea, tengo que prepararme más, quizás la próxima vez cuando me enfrente a esto, pues tengo que venir de otra manera. Este es un poco el afán de superación que yo siempre digo, que creo que es uno de los valores que puede identificarme, ¿no? el tener la capacidad de cuando las cosas no nos salen, cuando las cosas no están, como habíamos planeado, volver a casa, y yo he tenido que darme la vuelta a 150 metros de una cumbre de 8.000 metros, con todo lo que eso requiere, el entrenamiento anterior, el encontrar el sponsor, toda esta gente que tienes por detrás. Hay veces que en ese momento tú misma dices, soy la peor del mundo, yo no valgo para esto, voy a tirar la toalla, o sea, yo, ¿para qué te has dedicado a esto? No sé qué. Y ahí tienes que ser capaz de volver, y de decir, bueno, yo la próxima vez tengo que volver, porque hay una lista de 14 montañas de 8.000 metros, y esa la tengo que cumplir, lo cual, algo tengo que cambiar, o sea, o hago algo para mejorar, o no voy a poder subir a ese 8.000, y tienes que ser honesto contigo mismo, y conocer cuál es tu debilidad enfrente a ese objetivo que tienes, y aprender, y nos cuesta, ponernos delante de un espejo, a todos, nos cuesta, seguro que, Aña, tú, cuando te ponías la primera vez delante de una cámara, y luego volverte a ver, para ver los defectos que tenías, ¿lo odiabas? ¿A que sí? No, ni de coña, no, eso nunca, pues ahí está el aprendizaje, ahí está el aprendizaje, el mirar y decir, guau, guau, pero nos cuesta a todos, ¿eh? Sí, 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 y en temas prácticos del día a día también, te quería preguntar precisamente eso, ¿no? ¿Qué aprendizaje más importante que te ha dado la montaña, te lo llevas al día a día, y podemos utilizar nosotros, ¿no? Y he apuntado esto que me ha encantado, quizás debo prepararme mejor, debo tener afán de superación, si algo no me sale, ser honesto y decir, bueno, esto es lo que hay, ¿no? Un poco hablando en plata, esto es lo que hay, esto es lo que esta circunstancia me ha dado, con lo que hay ahora, quizá me debo preparar más, ¿no? Para mí creo que es la clave, al final, cada uno de nosotros sabemos cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades, y para qué valemos, o sea, a ver, todo el mundo conoce a Edurne Pasaban porque hizo los 14, 8.000, y estoy súper orgullosa de eso, ¿eh? Pero hay muchísimo mejores alpinistas que yo, y seguramente a mí me gustaría, claro, yo en el mundo del alpinismo soy reconocida entre nuestro mundillo, pero es obviamente que no soy el top, porque hay gente que ha hecho cosas mucho más difíciles, por vías más difíciles, el Mesner fue el pionero, el otro no sé qué, todas estas cosas, pero cuando Edurne empezó a hacer los 14, 8.000, ya sabía cuáles eran, que eran sus posibilidades, yo ya sabía que tenía que hacer los 14, 8.000 por las vías normales, no en invierno, en URN y líos, exactamente, o sea, entonces, eso es, o sea, a mí por supuesto, me hubiera gustado subir al K2, por ejemplo, que es la montaña más difícil del mundo, por una vía que se llama la Magic Line, que lo han subido cuatro personas solamente, ¿no? Entonces, claro, me encantaría, porque ahí sería la super, pero Edurne ya sabía que por la Magic Line no puede subir, yo ya sé que no puedo subir por ahí, entonces, pues bueno, pues subo por la normal y subo al K2, que mi objetivo era subir a la cumbre del K2. Utilizando el paralelismo, ¿cómo podemos saber que no podemos subir al K2? Y en concreto, ya por curiosidad, ¿cómo sabes tú que por esa vía, por la Magic no puede subir? Yo creo que todos nosotros somos muy capaces, o sea, somos muy conscientes de las habilidades que tenemos. Yo creo que sí. O sea, o por lo menos, tú tienes que ser, para mí la honestidad con uno mismo es la más importante, porque al único que te engañas es a ti mismo, y eso en nuestra profesión te jugabas la vida, porque yo me puedo meter por esa ruta, pero el marrón que me voy a encontrar, entonces, yo creo que lo mejor es la honestidad con uno mismo, para saber y conocerte a ti mismo. Para mí el conocimiento de uno mismo, y es para mí la clave del éxito. Y si pasamos del éxito al no tan éxito, por no llamarle fracaso, ¿cuál es el momento de no éxito que más te ha enseñado? Y si te ha enseñado, ¿qué es lo que has aprendido de ese momento de no éxito? Es una pregunta, tendría muchos ejemplos seguramente de que no he tenido, que es de no éxito, porque tú bien has dicho, yo creo que el fracaso es una palabra, a ver, que no me gusta mucho utilizar, porque siempre un compañero mío dice, el fracaso es no intentarlo, entonces creo que es el no éxito, yo he aprendido de expediciones como el K2, que tuve que bajar y que me tuvieron que bajar de allí, perdí dedos por recongelación, la expedición del Cancheojunga, que casi me quedó a 7.400 metros, y de aquello lo más importante, creo que me di cuenta de la gente que tenía alrededor mía, creo que es muy importante que cualquiera que nos planteemos un objetivo en nuestra vida, cualquiera que sea, pero es que cualquier cosa, o sea, a nivel personal, al final, es la gente que tienes y tu equipo que tienes alrededor, y el equipo, para una persona puede ser su familia, su mujer, su pareja, su esto, eso es un equipo, o sea, no estoy hablando del equipo, de las expediciones, entonces para mí lo más importante es que me di cuenta en esos malos momentos que sin esas personas no hubiera conseguido bajar ni estar hoy aquí seguramente, ¿no? Y ahora, cuando alguien sube los 14.800, claro, también tienes como que miras alrededor y te señalan, te sientes señalada de, guau, esta es una topa, además aquí en el foro estamos viendo, ¿no? O qué tal, te sientes también referente y también tienes como la responsabilidad de lanzar el testigo a gente que quiere educar a los niños en el deporte, en la naturaleza, cuál sería tu compromiso como alpinista y como referente de muchísima gente, no solamente más joven sino también los que te hemos visto más de tú a tú, ¿no? Sí, esto es un poco, es un poco la mochila que uno, o sea, al final te conviertes en una mujer referente por lo que ha conseguido, por los valores y estas cosas y te abrume un poco, ¿no? Te dices, madre mía, si yo al final soy una tolosarra de un pueblo pequeño, hija de... Oye, cuidado, cuidado, pequeño no, noble ideal villa de tolosar. Es verdad, es verdad, que si no soy en los de nuestro pueblo, en los de mi pueblo me matan. Y, a ver, al final, a ver, lo más importante para mí y sobre todo a la juventud es dejarles escribir su libro de vida. Para mí es la clave que en algún momento yo me acuerdo que a los 14, 15 años tú prensas que tus padres influyen en ti, que no sé qué. Eso suele ser, hay momentos en esas edades que son los peores, o sea, tus padres son los peores del mundo, parece, porque siempre te llevan la contraria y estas cosas. Pero realmente yo creo que cuando con 14 años mis padres me dejan con 5 garrulillos que yo les llamaba del club de montaña de mi pueblo que eran mayores que yo irme a los Alpes a escalar en Montblanc en agosto me parece como un regalo. Me parece un regalo. En aquel momento igual tú no lo ves pero ves un regalo para mí porque sin aquello no hubiera habido todo lo demás. Entonces, lo importante es que a cada uno le dejamos de alguna manera o otra escribir su libro. Y yo eso siempre digo ¿qué es lo que más me ha dado? ¿Qué es lo que más me da la montaña? Me ha dado la sensación de libertad que yo he podido escribir mi libro de vida. Y eso o sea, el día que me vaya de aquí que ojalá sea a los 90 o a los 100 diga ya está qué bien he tenido suerte. Hombre, es que poder desarrollar tu pasión porque ¿cuál sería el titular de tu misión de vida? ¿Cuál es tu misión de vida? ¿Cuál sería hoy y ahora? No te digo hace 15 años. Para mí, pues, a nivel de esto, pues, a ver, ese ejemplo que tú me has dicho, tú eres un ejemplo para la gente que te escucha y estas cosas. Coger esto y saber ayudar a las personas, ayudar a que si yo me iría, si tú me dices, mira, yo, o sea, me muero a los 90 años y hay dos personas que con mi experiencia de vida he podido ayudarles, ya está. Puedes estar, adiós, me voy, tranquila. no quiero que te mueras hoy y ahora, pero eso está cumplido, o sea, que me tienes que decir otra cosa, porque, claro, la gente que dice, no, yo con su libro para mí ha sido súper importante, Durne, bueno, también, sobre todo, también quería hablar contigo de las mujeres, ¿no? de ese liderazgo que yo creo que tú también has abanderado muchísimo de convencernos a todas de que, oye, no somos ni más, pero tampoco somos menos y podemos y se pueden conseguir cosas, ¿no? Yo creo que eso está logrado, ¿no? Bueno, entonces, ya es difícil, o sea, ¿no te vale que te responda esto? Pues mira, tiene que valer a ti, yo... ya, eso, ahora mira, hace tres años que soy madre, espero ser tan generosa como fueron mis padres con mi hijo, en esto lo tengo clarísimo, clarísimo y lo que te he dicho, al final no pido mucho, o sea, yo creo que en esta vida, o sea, tampoco hay que pedir, hay que disfrutarla, pasarla y más en esos momentos que estamos viviendo, momentos muy complicados que, que bueno, pues, que tenemos que, o sea, tenemos que ser felices con lo que tenemos y esto, pues a veces nos cuesta. Pues vamos a seguir con paralelismos porque si hemos hablado del ascenso y de buscar objetivos y de marcarte objetivos reales y de seguir tu pasión y de aprender de los grandes, nos has soltado por aquí perlas, yo creo que las hemos pillado todos, la de la honestidad también de decir, bueno, pues igual tengo que preparar un poco más, igual tengo que mirar dónde tengo que mejorar todo esto, ser honesto con uno mismo, pero de verdad, delante del espejo, como tú dices, que a veces cuesta, vamos a hacer otro paralelismo, voy a hacer un quiebro aquí porque también me habías propuesto tú hablar del paralelismo entre la desescalada, en la desescalada, cuando tú sueltas el yumar para abajo y vas yendo para abajo, para abajo y vas mirando que está ahí el campo base y igual ya no eres el mismo que cuando subiste y vas bajando. Ahora nos ha pasado que nos hemos confinado, hemos estado apretados y mirando y midiéndonos todos un poco nuestros miedos y nuestras posibilidades y ahora estamos desescalando y mirando que ahí hay un sitio al que volver pero que efectivamente igual no somos todos los mismos, hemos cambiado. ¿Qué aprendizajes podemos o qué responsabilidad podemos tener con respecto a esta desescalada? Pues, hombre, obviamente, a ver, nos ha pillado esto a todos no esperábamos esta situación. Yo creo que a nivel ya todo el mundo aún no estábamos preparados para vivir esta situación lo cual que un aprendizaje cada uno de nosotros vamos a tener yo creo que seguro, ¿no? Seguro. Estamos viviendo momentos, hemos vivido momentos de incertidumbre cuando hemos estado en casa, estamos viviendo momentos de incertidumbre muchos porque no sabemos qué va a pasar ahora, no solamente con la pandemia sino que con nuestra economía, con nuestros puestos de trabajo, con todo esto, o sea, no sabemos, seguramente que tú o yo, por ejemplo, que me dedicó a dar charlas y estas cosas está todo en incertidumbre, o sea, no sabemos qué va a pasar y qué nos va a ocurrir, ¿no? Entonces, hombre, son momentos complicados. Yo creo que, a ver, que tenemos que ahora sacar toda la herramienta. La artillería. La artillería. Es un momento en que, bueno, ahí aparece un tema que hemos estado comentando estos días cuando es sobre la resiliencia, de cómo enfrentarse, de cómo enfrentarse a estos momentos. Hay una de las cosas que nadie es resiliente, o sea, nadie nace con la resiliencia, o sea, nos vamos a hacer resilientes, porque nos estamos enfrentando a una situación que es muy difícil y vamos a llegar al campamento base, pero cuando yo llegaba al campamento base era el sitio seguro y donde yo me sentía bien. Cuando lleguemos al campamento base de todo esto, cuando estamos bajando y ojalá hagamos este descenso bien, con ética, siendo responsables y todas estas cosas, las cosas en el campamento base no van a estar como estaban cuando nos fuimos para arriba. Esto seguro. Esto seguro. Entonces, primero, porque hemos perdido mucha gente escalando, o sea, muchas cosas. Entonces, la resiliencia tiene que aparecer, porque nos tenemos que adaptar a la nueva situación que vamos a tener y va a ser difícil. Algunos lo harán más fácil, algunos más difícil. Esto yo lo he visto en expediciones nuestras, o sea, todos lo hacemos de diferente manera. Pero claro está es que nadie es resiliente, es decir, nos vamos a hacer. Y hay dos oportunidades, o dejarnos vencer por la situación y decir, esto es un caos y esto es un fracaso, o creo que yo es la actitud que tenemos que tener, aunque nos cueste. Algunos lo haremos más mejor, otros peor, pero sobreponernos y tirar para adelante. Y esto es lo que tenemos que hacer. Y por eso decía yo, yo me di cuenta que lo importante era mi equipo. Va a ser muy importante las personas que vayamos a tener alrededor nuestra, porque va a haber momentos difíciles y momentos en los que vamos a tener que pedir ayuda. Muchas cosas, o sea, y habrá momentos en los que digas guau, o otros días que vas a estar súper contentos. hay solamente una cosa y creo que yo, o sea, esto no es, o sea, esa situación, vivir ese momento, no pensar en cómo era antes, sino que mirar al futuro y pensar, no todo momento va a ser como el que estoy viviendo, vendrá mejor, seguro, y mirar en positivo, y es así. Y nosotros, era un poco también lo que indirectamente hacíamos, yo he perdido amigos íntimos en el que bajabas al campamento base y habíamos subido a escalar 5 y habíamos bajado 4. No sé, no sé. Tenías que recoger la tienda de campaña de tu compañero que estaba a la suya, meter todo un bidón y volverte a casa. Y hay gente que está viviendo esto, mucha gente. Y hay un acto de culpabilidad que también puede aparecer en las personas. Y yo aprendí que no hay culpables de esto. O sea, es muy difícil mirar para adelante, pero las cosas como se han hecho era como podíamos hacerlas y como estaban en nuestras manos en ese momento en hacerlas. Sanitarios, familiares, gente que ha estado, todo esto. Entonces, es difícil, hay que pasar ese duelo. Yo lo he pasado por desgracia bastantes veces. Pero yo nunca me pensé en comerme la cabeza de decir si hubiera hecho de otra manera, si aquella cuerda no la hubiera puesto así, esto, no sé qué, igual no hubiera pasado esto. No. Vivir ese momento, hacer el duelo y mirar para adelante. Sé que es difícil, pero es así. Y es eso, porque hay que mirar para adelante y el otro día, que antes la has nombrado a Margarita, en una conversación con Sandra en un congreso que hicieron sobre la felicidad, yo le decía, o sea, a mí, grande ejemplo de tirar para adelante me lo dieron familiares de amigos que habían perdido la vida conmigo en el monte. que ellos mismos te decían, la vida continúa, tu vida tiene que continuar, Edurne. Me parece, me parece el mayor regalo que nadie te puede hacer en tu vida. Entonces, nosotros estamos aquí y con toda la armadura para adelante tenemos que tirar para adelante. A algunos les va a costar más porque están en situaciones seguramente mucho peor que la tuya y la mía, pero de verdad, o sea, adelante porque la vida merece vivirla. Sí, y también hablabas de la responsabilidad que tenemos también de no solamente tirar nosotros para adelante y que vamos a necesitar ayuda, sino que en algún momento dado, al otro lado de la cordada, alguien te va a decir, hey, para, te necesito. Y estar atentos también a las señales de los demás para en esa parte también no sentirte víctima, sino acompañante o protagonista del camino del otro, ¿no? Y estar muy pendiente a las señales de, oye, viene tormenta o lo que sea, metiendo paralelismos de la montaña, pero es eso, ¿no? Que estar atentos también porque eso también te hace sentirte vivo y te hace sentirte útil y así no caes en depresión ahí, ¿no? Total. Yo creo que es muy importante saber pedir ayuda y saber darla. O sea, y porque seguramente al lado nuestro habrá gente que la necesita y es el momento, o sea, es el momento de que se dice, habla tanto de arrimar el hombro, pero de verdad, de verdad, de verdad, en todos los aspectos, en todos. Y al final uno se hace resiliente, de verdad, os digo, o sea, yo si supierais, o sea, yo era una niña con mil miedos. Yo hasta los seis años fui una niña enferma súper dependiente de sus padres, súper. La adolescencia, un horror, un horror. Siempre las faldas de mis padres. Y un día dice que a su hija le cambiaron, mi madre dice que a su hija le cambiaron, que yo soy pues un bulo, que cambiaron porque ha visto ese cambio. Yo creo que al final la gente, nos adaptamos, ¿no? Nos adaptamos a la situación y si tienes pues esa capacidad de adaptarte y tirar para adelante, pues al final ahí va a estar la clave. Pero me ha gustado esto de cuidado que aquí todo el mundo tiene miedos pero la resiliencia se entrena. Se entrena saliendo de la zona de confort y eso, ¿no? Incluso cambiando el campo base a otro sitio se hace falta, ¿no? O sea, exponiéndote y probándote y probando nuevas vías y probando nuevos caminos y diciendo esto es lo que me gusta pues voy a por ello, ¿quién me puede ayudar? ¿Por dónde empiezo? Yo me mido, yo sé hasta dónde llego y esto es estar todo el rato vivo, ¿no? Estar presente, entrenándote y formándote y bueno... Es esto, al final son... O sea, también tenemos que ver de esta situación oportunidades, o sea, verlo como oportunidad para el cambio y oportunidades y ser... Cada uno sabemos, somos muy conscientes, lo hemos dicho antes, de nuestras capacidades y nuestras limitaciones, las conocemos, eso lo tenemos ganado, o sea, que lo cual ya sabemos cada uno hasta dónde podemos llegar y aprovechar las oportunidades, ir a buscarlas, hay una parte que quizás tenemos que ser más, bueno, más... Inventar más... Más creativos. Más creativos y estas cosas, pero yo creo que, bueno, se puede, se puede. Sí. Ahora mismo, ¿qué planes, qué cosas estás preparando? Porque sé que estás también con charlas, que harás charlas online, ¿tienes algún proyecto también profesional aparte de, pues eso, de tirar para adelante, como dices? ¿Algún plan? ¿Estás entrenando para prepararte algo, alguna expedición muy a largo plazo, pues porque ahora mismo los sponsors, los viajes se han parado? ¿Qué planes tienes entre manos ahora? Pues la verdad es que, mira, este año se cumplían 10 años que había terminado los 14.000, 8.000 y ahí quería celebrarlo con una expedición, volviendo al Himalaya y estas cosas. Como bien has dicho, este año no vamos a poder hacer nada y todo esto. Entonces, bueno, la montaña es verdad que ahora mismo para mí está en un segundo plano. Vivo con la montaña y alrededor de la montaña porque no entendería mi vida sin esto, o sea, siempre hay algún proyecto en mi cabeza, pero nada así como podría ser increíble, sobre todo porque desde que nació Max, mi hijo, pues cuesta más. Yo no, o sea, todo el mundo me decía, ya verás, cambia tu vida cuando tienes un hijo, obviamente cambia muchísimo, muchísimo, pero no cuesta, a mí no me ha costado, o sea, echo de menos la montaña, sí, pero bueno, también echaría de menos y estaría en la montaña mi hijo, lo cual el corazón está partido de dos partes, ¿no? Y me gustaría, quedaría más empezar a trabajar con todo como sobre, y esto es un poco el objetivo que me planteo a cara a dos años, ¿no? un poco más el tema de mujer, empoderamiento de mujer, liderazgo y estas cosas. Doy muchas charlas de motivación en empresas, pero creo que el mundo de esa pariedad de que creo que creer más en nosotras mismas, puedo aportar algo ahí, creo que puedo aportar algo y ahí quiero, pues ahí tengo un libro en la cabeza y algunas cosas que es lo que tengo aquí a corto plazo. ¿Cuáles serían las claves para que las mujeres creyéramos más en nosotras? ¿Qué nos falta? Es un poco cultural. Para mí hay muchas cosas que son muy culturales en que creamos nosotras en nosotras mismas. Yo creo que nos falta dar ese último paso en decir por qué no, ¿no? O sea, pienso que vivimos un poco con la marcha para atrás y creo que tenemos que meter la marcha de delante y tirar para adelante para conseguir esos objetivos. Creo que ahí está la clave. Creo que está ahí la clave en creer más en nosotras mismas, en confiar más, en, ¿por qué no? En tener un poco de ese punto de valentía creo que nos puede faltar. Yo es lo que pienso y es lo que identifico un poco lo que ha pasado en los años de proceso. Yo empecé a escalar con gente mayor que yo, luego estuve escalando con algunas parejas que fueron mías y llega un momento en el que, mira, sinceramente, llegó un momento en el que con la gente que escalaba, sobre todo eran mis parejas, se rompe la relación y estas cosas y digo, ¿y ahora qué? ¿Cómo voy a ir a limar y a escalar? Yo quiero seguir escalando. Yo quiero seguir escalando. Tú sabes cuántas chavalas y cuánta gente me escribe preguntándome esto y diciéndome en esta situación y digo, no puede ser, tía, vete tú. Hombre, siempre a pie de vía siempre encuentras a alguien también, pero claro, porque a veces van tres en el coche y falta uno para la cordada porque la cordada doble su enrollo. Y ese paso para encontrar esos tres lo tienes que dar tú porque nadie te va, o sea, nadie te va a venir. O sea, tienes que dar ese paso a encontrarlo. Eso es el ser valiente de salir de ese estado de confort como a veces estamos y nos falta un poco esto y ahí tenemos que trabajar un poquillo, solo un poquillo. Sí, yo tengo la sensación también, aquí ahora me estoy un poco abriendo, pero de que las mujeres creemos que si tomamos el mando de nuestras vidas en general, de la vida en general, vamos a perder algo que si nos ponemos un poco para adelante vamos a perder como que llevamos mucho tiempo un poco haciéndonos las tontas y que si nos hacemos las listas igual perdemos algo, es como una gran mentira ¿sabes lo que te digo? Que no se me ha explicado bien como que estamos muy cómodas ahí y creemos que vamos a perder si tomamos las riendas y estamos muy cómodas también ahí y es nuestro error que deberíamos de decir venga la que no puede se le anima y la que puede que también arrime y empuje entonces igual creemos que vamos a perder comodidad o que estamos muy a gusto y que supone gran esfuerzo ponernos las pilas y echar para adelante Sí, pero porque yo creo que hay unas ciertas cosas que por cultura nos identifican a las mujeres que nos hacen dudar de esta manera que tú dices ¿no? O sea, no sé que yo digo que cuando las mujeres tenemos que dar ese paso para adelante no quiere decir que no tengamos que aprender muchas cosas para darlo o sea, seguro que tenemos que mejorar muchas cosas porque las mujeres somos unas o sea, a ver la mujer por sí ya somos personas que nos cuesta muchísimo delegar pensamos que muchas veces solamente sabemos hacer nosotras las cosas pero es que son son cosas que las traemos innatas de nacimiento esto en el ADN de siglos y siglos Edurne entonces estas cosas las tenemos que y más en nuestra tierra de matriarcao que vamos así nos va pero bueno en general en general tendríamos que delegar compartir hacer partícipes salir de zona de confort arrimar de otra forma el hombro que luego a ver entre nosotras somos muy competitivas bueno eso también es un tópico que para mí es una gran mentira pero bueno pero yo lo cojo como bueno también o sea porque esto es un poco a ver que creo que tenemos que tirar para adelante es muy chulo yo creo que también todavía no sea y ahí vas a tenerte un gran y bonito trabajo paquetizar darle forma al aprendizaje que se pueda hacer del universo femenino y aplicarlo incluso a empresas el tema de la resiliencia de la empatía de la capacidad de organizar de estar en muchos sitios de escuchar de estar ahí prudente la intuición un montón de valores y aspectos femeninos que no tienen por qué ser solo femeninos pero que nos los hemos ido desarrollando pues precisamente por estar quizá en segunda en segunda línea y que ahora también se pueden compartir perfectamente y el que quiera aprender él o la que quiera aprender que se lo lleve para su totalmente que además que no estamos hablando en que vamos aquí a hacer un feminismo o sea yo creo que hay que hay o sea no hay cordada que mejor funcione ni expedición que no sea una expedición mixta yo eso siempre lo diré las expediciones que tienen éxito no son ni solo las expediciones de mujeres que no me hubiera gustado ni solo expediciones de hombres me hubiera gustado y como han sido expediciones mixtas porque cada uno hemos sabido aportar nuestras cosas y es así o sea yo estoy segura que como mujer a mis expediciones he aportado cosas y ellos han aportado muchísimas cosas o sea y eso hasta que hasta que seamos de pensamiento iguales todavía tenemos cosas que tenemos que intercambiar aprender la capacidad en general de los hombres de simplificar de ordenar las cosas de forma tienen otra forma también de jerarquizar que a mí me admira estoy generalizando muchísimo pero creo que sí es bueno intercambiar y tomar también las riendas y seguimos pensando que si lo hacemos tenemos mucho que perder y yo creo que no creo que has hecho una buena reflexión en ese aspecto o sea yo creo que no tenemos nada que perder en general todos o sea hombres y mujeres creo que no creo que no 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 creo que también pasa que cuando tomamos un poco las riendas no siempre pero todavía a día de hoy en la sociedad pues el hombre piensa que sale perdiendo o que pierde de ser macho alfa o que hay un montón de creencias que ni siquiera se verbalizan que están en el aire como tú dices culturalmente a través de las generaciones que está muy bien como bueno a ver esto de qué va y vamos a hacer equipo juntos eso es uno de los obstáculos que se encuentra un poco este último que has dicho tú pero no solamente ellos nosotras también somos las que nos ponemos a nosotras mismas los obstáculos esos obstáculos de que uff pero como una mujer tú crees o sea y nosotras pensamos que tenemos mucho que perder y no tenemos pues eso que aportar sin más ganar o perder bueno pero muy bien pues por aquí hay un montón de gente que está celebrando que estoy Edurne Pasaban y para mí especialmente me hace mucha ilusión como muchos de los que estáis ahí porque wow porque es una gozada escuchar a una mujer que que ha sabido hacer de su vida una pasión como es la montaña el alpinismo la naturaleza el superarse el subir ahí arriba madre mía wow Edurne esto es una suerte tenerte aquí bueno bueno gracias aquí hay bueno en la última parte están hablando de eso de creencias y cultura en la parte como es algo de la mujer eso muchas veces nos ponemos aquí de todo un buen ejemplo ya lo verás pero sí que cuando estás hablando es difícil te veo una capacidad de ver los mensajes y hablar que me parece flipante si me ves que veo con los ojos para arriba y para abajo mucha gente me lo dice pero ya son años también haciendo esto estás aquí pero estás también teniendo en cuenta todo el equipo y puedes estar también atento a lo que te dice el otro sin perder la energía y la atención pues antes de despedirme no sé si quieres añadir algún mensaje más que te apetezca que igual has dicho wow esto no ha salido y me gustaría transmitir que tú además das charlas das formaciones estás con el libro tienes mensajes para aportar ¿con qué te gustaría terminar hoy? Pues la verdad es que no lo sé quizás dando un mensaje un poco más motivacional un mensaje que bueno al final la vida a mí lo que me ha enseñado es que que la motivación no o sea no intentemos encontrar la motivación en grandes cosas ni en grandes logros a ver si consigo esto será lo otro y esto la montaña y donde estuve me enseñó a tener la motivación en cosas muy pequeñas en cosas muy sencillas que cada uno de nosotros no nos damos cuenta pero las tenemos alrededor nuestra siempre pongo el mismo ejemplo pero para mí cuando estábamos allí arriba en montañas de 8.000 metros a 8.000 metros dentro de una tienda esperando a que ameneciera para subir a la cumbre en una tienda que seguramente pues serían para 3 personas pero nosotros por no haber llevado una más grande llevábamos esa y estábamos 4 dentro de la tienda lo cual teníamos que estar así horas y horas esperando mojado todo y yo siempre decía ¿qué hago yo de nuevo aquí? Dios mío un año más besedurre no has aprendido nada no sé qué y en aquel momento si tenía la capacidad de sentir esa sensación que es cuando has terminado la expedición cuando has bajado al campo base aquel día último en el campo base que te metes a la cama te metes en tu saco de dormir ya abajo en el campo base y dices qué bien mañana me voy a casa me voy a levantar me voy a comer unos huevos fritos con jamón que me va a hacer el cocinero aquí y me voy a casa habiendo hecho la cumbre o no pero si soy capaz de sentir esa sensación cuando estoy a 8.000 metros el día siguiente te pones las botas te las pones y tiras para arriba porque estás esperando a que sentir esa sensación del final entonces la motivación está en cosas muy muy pequeñas que tenemos que identificar cada uno de nosotros que son pues no sé o pasear con tu hijo o reírte o echar una birra con tu cuadrilla todos los viernes a las 7 de la tarde ¿sabes? pero eso es donde creo que la clave está en encontrar la motivación en cosas pequeñas fíjate que cuando lo estabas contando me imaginaba tú me pasaban ahí diciendo por la mañana cuando ya ahorres la cremallera ¿no? miras y lo que has dicho mañana me como los huevos fritos abajo sí pero hoy tengo la oportunidad de si quiero y si puedo llegar ahí arriba ¿no? pase lo que pase ¿no? pero voy a ir a por ello y sí eso es un poco cada mañana cuando te levantas decir ¿qué puedo hacer hoy para que mi día sea esté en coherencia con mi gran pasión ¿no? con lo que a mí me gusta ¿no? totalmente qué chulo pues me sale hasta acento vasco lo siento y me sale y dices ¡qué ricasco! y hacer el loco y mandarte un mucho muy grande muy grande es un placer te diría un montón de cosas pero son súper personales y solo creo que se me nota la cara la emoción que me hace escucharte aprender de ti lo generosa que has sido en decirme que sí y que cuentes conmigo también para lo que buenamente creas oportuno y sobre todo enhorabuena por todo por todo por la coherencia por ahí para adelante para adelante y a ti y a tus aitas también porque esto tiene mucho que ver también con ese escribir tu libro de vida gracias Anne de verdad creo que te admiro muchísimo lo sabes porque alguna vez hemos coincidido y encantada encantada de estar aquí y gracias por la oportunidad de estar cuídate mucho mucho súper grande y a todos los que han estado con nosotros ¿vale? Gracias Agur Agur hasta luego Agur Guau que preciosidad que gozaba escuchar pues eso ¿no? una mujer coherente valiente y yo creo que que lo hemos pasado muy bien escuchando esta conversación mañana tenemos más mañana tenemos meditación a las siete y media con Divina de la Mente desde Australia que nos va a explicar las bondades de la meditación y después haremos una pequeña meditación yo creo que va a estar muy bien así que os mando un beso muy grande y gracias por estar ahí chao 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 chao